Vale estamos grabando Tenemos aquí a nuestro viejo amigo que hace mucho tiempo que no aparecía en los vídeos nuestro amigo Nuestro amigo como es ella como se llama tío lo siento se me ha ido a tu nombre Paco era Paco era Antonio era Alfonso Antonio es que Antonio se llama todo lo que le pongo nombre Así que yo quiero que le pongáis nombre a mi super pollo Bueno es un pato pero es un pollo sabes y me va a acompañar en este gran vídeo para saber lo que preferimos Y quiero saber también que preferís vosotros porque estamos aquí en would you rather Would you rather que prefieres que preferirías elegir entre dos opciones una azul o una roja A o B una o dos vale pues aquí tenemos este juego que está en internet Que tiene su tiempo y yo como siempre siempre llego tarde a las cosas no en plan esto es muy antiguo Miren algunos pero me da igual me da igual porque yo cuando lo descubro lo descubro tarde pero lo descubro que es lo más importante Preferirías tener el 50% de su cuerpo quemado ya ves tú como también traduzco yo o sea de lo traducido que está mal traducido Lo re que te traduzco o sea que prefiero tener el 50% de mi cuerpo quemado o el 100% de mi cuerpo tatuado Oye pensadlo también vosotros eh Yo por ejemplo creo que el dolor de las quemaduras es un dolor insoportable De hecho yo cuando me he quemado alguna vez yo que sé con un mecherito o haciendo la barbacoa pues lo pasas mal no Sufres mucho tienes que pisarte pomadas o ni eso y estás unos cuantos días con un dolor que flipas Entonces yo creo y eso que no tengo ningún tatuaje creo que me tatuaría el 100% de mi cuerpo Es difícil explicar Oh no 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 sabes que 50% de cuerpo quemado Mira la gente mira la gente yo soy valiente soy el 10% de la gente rara ¿Por qué? Porque si me quemo el 50% de mi cuerpo en unos días estaré bien O sea a ver lo pasaré muy mal pero después estaré mejor A lo mejor he elegido mal pero oye soy feliz con esta elección que he tenido Yo viviré como Deadpool Me pondré un traje y es que guau chaval o sea voy a poner la máscara Me queda bien ya está ¿Qué prefiero? ¿Estar en la cárcel por un año o vivir en completo aislamiento en las montañas durante un año? Ostras Voy a ser como Iron Fist Lo habéis visto es una serie muy chula de Netflix Bueno a ver de Marvel creo que es la peor de todas Pero está guapa Y es como muy rollo Zen muy tal Pues yo me encontraría a mí mismo en solitario Pero yo aún así aunque esté aislado en las montañas No me encierran No pierdo la libertad Y es lo más importante de cada uno Aparte de la felicidad La libertad Guapo Pues yo Luis Real ¿Qué prefieres? ¿Vestirse como la realeza? O sea ir como si fuese un rey de los años del siglo XVII por ejemplo O vestirse como un proxeneta ¿Qué quiere decir si es un proxeneta? Es que aquí en el juego se cree que yo soy la leche Y me sé otras palabras del universo Persona que induce a otra a ejercer la prostitución Ah vale ok Vale ya sé quién es Proxeneta Me voy a vestir como una realeza tío Yo me da igual ir por la calle Vestido de rey tío en el siglo XVII Me da igual ¿Ves? Oye Me siento bien en esta ocasión 68% Bien 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 Prefiero ser como soy ahora mismo O tener 100 millones de dólares Pero tener un 5% de probabilidad de muerte instantánea Mira tío Ser como soy ahora mismo Soy feliz con lo que tengo Tengo mi familia, mis amigos, mi pareja Todo perfecto tío Mis videojuegos Y vosotros Que os quiero mucho O sea yo estoy perfecto Pero tío la gente está grillada Mi respeto es a ese 56% que quiere mucho dinero Pero que tiene un 5% de posibilidad de morir instantáneamente O sea un 5% ¿Sabes lo que significa eso? Que en 24 horas que tiene un día En una hora, hora y pico Puedes palmarla O sea cada día Tienes un riesgo de que en una hora perfectamente De que en un momento del día Muera sin ningún motivo No Quiero mi vida Quiero mi todo ¿Por qué? Vamos a ver Vamos a ver Yo soy inconformista Pero lo que no puede ser es que Ese inconformismo sea el dinero Y tener muchísimo dinero No significa Que no puedas estar feliz con lo que tienes ¿Qué prefieres tú ser? ¿Un unicornio o ser un mago? O sea O sea Mal te ha pensado O sea Un unicornio ¿Vale? Con tu cuerno Y con tus colones Por el cuerpo A ver si blanco Pero con tus colones y demás Y tus alas ¿Vale? Super unicornio a muerte O ser un mago Que puedes hacer lo que te dé la gana Con tu flor y tus manos O no Puede que no sea con tus manos Sino con ¿Sabes? Con otras partes Curiosas que tenemos nosotros ¿Verdad, Antonio? En fin Pues yo creo que voy a ser un mago ¿Sabes? Porque soy un unicornio muy bonito Pero yo prefiero montarme en un unicornio Vamos a ver la gente O sea Estoy cuerdo Creo yo Bien, bien Está bien Está bien ¿Qué prefiero? ¿Cortar cada dedo del pie individualmente con un cuchillo? ¿O sacar cada diente con una pinza? Incluyendo los molares Madre mía, tío O sea ¿Pero por qué me pone este juego en un aprieto? O sea Hay que elegir una de dos cosas ¿Tú qué prefieres? A ver Sinceramente Los dedos de los pies Sirven para algo Menos el meñique Que el meñique no tiene ningún sentido O sea El último dedo del pie ¿Qué sentido tiene? ¿Me lo puedes explicar? ¿Me lo puedes explicar tú? Se ha quedado atónito con el beso que le he dado Eh Yo creo que elegiría lo del pie Vamos a ver Yo imagino que Bueno A ver Efectivamente 65% Hasta con letras O sea Que estoy bien De la cabeza ¿Qué prefiero? Parecer muy gordo Como Peter Grythain Pero que en realidad Este muy sano Muy saludable O tener la apariencia tonificada Estar hecho un cachas Pero que en realidad Este muy mal Malamente alimentado Se podría decir Es decir El típico tío que se cicla Y esas cosas El típico tío que te ves petado En realidad No está nada sano por dentro Yo sé cómo van esas cosas Y está eso muy mal Prefiero ser Peter Grythain Tener su sentido del humor Que me encanta Te lo has ganado Peter Grythain Dime que sí Dime que sí Dime que sí O sea La gente está todo La gente es como ¿What? ¿En serio? Yo soy Peter Grythain O sea ¿Y tú qué serías? De verdad ¿Qué serías? ¿Qué prefieres? ¿Tener una excelente relación Con un amigo imaginario? ¿O tener una relación terrible Con tres amigos de verdad? Esto da tema de conversación O sea Vamos a ver Yo Si yo tengo un amigo imaginario Que hay gente que lo ha tenido Que la verdad Que está Bueno está bien Está bien No significa que estés loco O sea Cuando uno es pequeño Pues se puede inventar muchas cosas Incluido amigos Pero Yo con 40 50 años Con 60 Pues no me veo Como un amigo imaginario Hay gente con esa edad Pues la ves hablando sola Y hay gente por la calle Que tú te la encuentras Y dices Hostia ¿Con quién estás hablando? A lo mejor estás hablando Con el pinganillo Con el iPhone ¿Sabes? En Bluetooth Pero bueno en fin Eso es otro tema Yo creo que Prefiero tener una relación Con tres amigos de verdad Terrible Porque Los amigos también van y vienen Hay que ser realistas Hay mucha gente que viene y va Y no sabes en qué momento Te puede sorprender O decepcionar O no lo sabes Pero que el mundo es muy grande Y puedes hacer amigos En cualquier momento Así que yo voy a ser el tío raro Que va a pinchar el botón rojo Bueno la casilla roja Soy el 27% Porque soy una persona Que qué me pasa en la cabeza O sea Por favor Evaluad mis elecciones Y también por favor Evaluad lo que vosotros elegís Porque es que Es que da mucho que pensar eh Da mucho que pensar Porque yo si hablase solo Con un amigo imaginario Y me viese uno de mis mejores amigos A hablar solo Me quedo sin amigos Y al final Yo voy al psicólogo Y me dice Oye Tienes que dejarlo con tu amigo imaginario Porque te has quedado sin amigos Y sin tu amigo imaginario No Eso último no Pero que te está obligando a dejarlo Porque si no eres un raro En fin Soy el 27% ¿Qué prefieres? Tener un hijo no atractivo Tener un niño hermoso con la piel azul brillante ¿Qué dices tío? Vamos a... ¿Qué dices tú? O sea Voy a tener a un avatar como hijo Prefiero tener un hijo azul O sea azul el hijo ¿Ves? O sea La leche Y por qué os preguntaréis La verdad que Para un padre No significa que tengas un hijo feo O sea Malo ¿No? O sea No O sea Tiene su estilo No es feo Pero tiene su flow Su rollo Tiene su estilo A lo mejor esa persona es súper atractiva Con nuestros atributos No lo sabemos Piensa bien ¿Sabes? Pero 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 La verdad que Es un mal trago Pues para los padres Por ejemplo Para la familia Para los amigos Y... Y yo prefiero pues Tener a un hijo avatar Porque nadie lo tiene Y está todo guapo tío Ojito a esta pregunta ¿Qué prefieres? ¿Nunca más volver a utilizar El ordenador para jugar a videojuegos? ¿O nunca más utilizar El ordenador para ver videos? Ojito eh O sea En mi caso Que difícil Que difícil Porque me gustan las dos cosas O sea Dilema del youtuber Que juega a videojuegos Porque claro Si no juega a videojuegos ¿Cómo puedo hacer ¿Puedo hacer videos de tops? De... De cortando... Cortando cosas con cuchillos A 300.000 millones de grados No, eso ya está antiguo Pero es que claro Como siempre hago cosas antiguas Eh... Yendo a la playa Piscina Piscina con colchonetas Es... Yo que sé tío Hostia que difícil O sea No sé tío Porque me encantan los videojuegos Pero me gustan mucho Los videojuegos Dan mucho Para mí Hay juegos que son Una pasada Muchísimas guapos Que películas Pero claro Aquí se dicen videos Y claro Es que Yo Prefiero nunca ver ningún video O sea Madre mía Tío lo que estoy diciendo Quiero jugar a videojuegos Yo sí Yo soy muy raro ¿Verdad? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices al respecto? ¿Tú qué dices al respecto? Ah ¿Tú qué dices al respecto? ¿Tú qué dices a mí? ¿Tú qué dices a mí? Gracias por ver el video.